hola qué tal bienvenidas bienvenidos bueno en esta oportunidad vamos a tejer una gorrita para recién nacido hasta los tres meses inclusive de una manera muy simple muy fácil y muy bonita con un detalle con una flor y los rulitos que hemos aprendido que está el tutorial en el canal de la flor este rosas con bucles o con rulitos tan bonito este modelo es sumamente práctico para esa primera apuesta primera salida este para ir guardando las primeras prendas en el bolso de la mamá para llevar a la maternidad y tener este acoplado con el resto de las prendas esta gorrita aunque sea la estación que sea siempre ellos tienen que estar con cierto abrigo está tejida en lana de bebé viscosa con algo de acrílico peso exactamente con flor perla y todo 26 gramos así que imagínense con 100 gramos de lana que podremos tejer esta es la lana de bebé ustedes utilicen lana que puedan conseguir en su sitio sí pero si tiene con acrílico saben que siempre el brillito queda mucho más bonito para las prendas de bebé acá les presento al bebote a la bebota porque es una nena bien bonita la cual hoy está con un body de algodón de esos que se compran y unas media citas el primer tutorial será será la gorrita después lo vamos a comenzar a vestir no quiero decir más para no tender a confusión porque enseguida me van a decir dónde está la parte esa del tejido y no no está porque la tenemos que tejer juntos pero lo que quiero decir es que lo vamos a vestir completo porque va a ser un ajuar para la salida del sanatorio de cero edad a tres meses vamos a usar un ganchillo 250 milímetros ustedes con el material que tengan el que puedan conseguir miran la etiqueta o le preguntan a la vendedora con ese material que compraron que aguja va una tijera y alguna valorio perlita para hacer la decoración si es varón y quieren hacer el mismo modelo la flor no la ponen si guardan el diseño de la flor la aprenden a hacer para tejer a futuro y decorar un vestidito una batita una chambrita lo que ustedes quieran pero este modelo también es para varón comenzamos yo lo voy a hacer en dos colores como hice acá vamos a hacer cinco cadenas al aire primero un nudo de seguro y comenzamos 1 2 3 4 5 cerramos en la primera cadena con un punto deslizado levantamos una cadena para alzada nada más y adentro del anillo vamos a hacer del anillo de cadenas nueve puntos bajos y comenzamos 1 y ya vamos escondiendo en la hebrita 2 4 5 6 7 8 y 9 unimos con punto deslizado en esa cadena que hicimos y levantamos tres cadenas al aire y toda esta vuelta la vamos a hacer de aumento entonces vamos a a tener 18 puntos y así vamos dos puntos altos por cada punto de base que hemos hecho así por eso se dice toda la vuelta de aumento fueron nueve puntos bajos hicimos nueve en este 18 puntos altos en total tejiendo dos por cada uno así hasta completar la vuelta unimos con punto deslizado y ya tenemos la segunda vuelta realizada ahora levantamos tres cadenas para el primer punto y acá mismo hacemos el aumento en el punto que sigue un aumento o sea dos puntos en el mismo punto y esta secuencia es un aumento en el punto que sigue un punto alto en el punto que sigue un aumento 2 puntos en el mismo lugar en el punto que sigue un punto solo continuamos con un aumento 2 puntos en el mismo lugar continuamos un punto solo así por toda la vuelta unimos con el punto deslizado y realizamos la siguiente vuelta de esta manera tres cadenas siempre para el primer punto en el mismo lugar hacemos el aumento y la serie de esta vuelta y la serie de esta vuelta sería aumento dos puntos altos consecutivos acá tenemos el primero 1 y el segundo que son individuales si ahora toca aumento dos puntos en el mismo lugar ahora ahora dos puntos altos solos aumento y dos puntos solos en cada punto de abajo ahora toca aumento dos puntos en el mismo lugar ahora toca dos puntos individuales acá tenemos uno uno y acá tenemos otro así toda esta vuelta cerramos la vuelta con el punto deslizado nuevamente tres cadenas para el primer punto y el aumento esta vuelta es un aumento tres puntos altos tenemos el aumento y ahora vamos a hacer tres tres puntos altos seguidos uno en cada punto de base aumento uno dos tres puntos altos toca aumento dos puntos altos en el mismo lugar ahora un punto alto por cada punto alto de base por tres veces así por toda la vuelta esta vuelta sería un aumento cuatro puntos altos siempre el iniciar tres cadenas al aire y en el mismo lugar el aumento ya lo tenemos y ahora son cuatro puntos altos seguidos uno uno dos tres cuatro y ahora toca el aumento dos puntos en el mismo lugar vamos vamos nuevamente cuatro puntos altos uno dos tres cuatro 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 y el aumento dos puntos en el mismo lugar así hasta finalizar si tenemos la cabecita podemos ir probando en el niño en un muñeco ir buscando la manera de llegar a la medida yo ahora les voy a dar la medida para de cero a tres meses así después que hagamos los aumentos ustedes agregando por su cuenta una vuelta más cuando yo termine el aumento ahí pueden calcular para más talles inclusive para ustedes todavía no llegamos cuando lleguemos le explico les explico iniciamos una nueva vuelta con aumentos siempre tres cadenas para comenzar en el mismo lugar un punto alto porque empezamos con aumento entonces un aumento 5 puntos altos seguidos 1 2 3 4 3 y 5 ahora hacemos el aumento dos puntos en el mismo lugar nuevamente repetimos la serie 5 puntos altos 1 2 3 4 5 y el aumento entre los 5 puntos altos siempre hay un aumento bueno continuamos tenemos 3 cadenas para subir hacemos el aumento y ahora hacemos 6 puntos altos seguidos esa sería la serie 1 1 1 2 3 4 5 6 y ahora el aumento así vamos a ir por el aumento nuevamente 6 1 1 2 3 4 5 y 6 y toca el aumento 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 13 12 13 13 14 19 16 15 16 25 15 15 16 15 15 quieran llegar para formar el casquete de la cabeza se miran en el espejo o al niño o a la niña a medida que van llegando en esos avances acá están en el 7 después en el 6 después en el 7 8 9 10 según la cabeza que y la vuelta que van a hacer ya saben más o menos dónde se detienen con los aumentos y después solamente tejer parejo hasta llegar a la orejita eso es lo más importante así que ya saben cómo resolver el talle de ahora en más vamos a tejer cuatro vueltas solamente de puntos altos cuando iniciamos siempre punto de cadena 3 y un punto alto por cada punto alto de la base anterior por cuatro vueltas para darle forma ya al gorrito y después lo único que quedaría sería el punto elástico y así vamos a ir trabajando las cuatro carreras si ustedes quieren hacerlo más larguito es a gusto y piachere de cada uno yo regreso después de la vuelta 4 llegamos al filo de la orejita y ahora vamos a hacer el punto elástico para que de terminación un acabado más bonito y que ajuste un poquito levantamos tres cadenas para el primer punto el que le sigue lo hacemos por delante introducimos el ganchillo y extraemos la hebra y lo pasamos tomamos lazada y este lo vamos a hacer por detrás entonces nos cruzamos y lo pasamos dos veces por delante por detrás por delante por detrás es muy fácil por delante por detrás que es cruzarse y por delante así vamos a hacer toda esta vuelta finalizamos con punto deslizado en la primera cadena y ahora esta vuelta la vamos a tejer como lo vemos tres cadenas para el primer punto y cuenta como punto atrás y este no está mostrando que es por delante entonces lo hacemos por delante este ya nos muestra que está por detrás está bien escondidito y lo hacemos por detrás por delante los vamos haciendo como lo vemos que está por detrás este está por delante el que está por delante el que está por delante tiene el chichón citó hacia acá y el de atrás está escondido está lejos entonces por detrás por delante por detrás tenemos dos vueltas de punto elástico y ahora vamos a hacer una vuelta diferente para que haga un quiebre y volver a repetir dos vueltas más de punto elástico y ese quiebre es el que nos hace que la gorrita doble sin obligar no hay que obligarla ella tiene que doblar con esa puntada que vamos a hacer ahora dobla perfectamente y esto además nos sirve a medida que el bebé va creciendo primero se usa doblado y a medida que él crece se baja y ya tenemos un poquito más larga la gorrita entonces al terminar unimos con punto deslizado como ya veníamos vuelta atrás vuelta levantamos tres cadenas para el primer punto alto y esta vuelta la vamos a tejer toda de punto alto pero tomando la cadenita de atrás tomamos lazada en el ganchillo y abrimos la cadena en vez de clavar acá abrimos la cadenita tenemos esta orilla y tenemos esta otra si tenemos dos esa y esta otra entonces en la de atrás acá acá tenemos una suelta ven acá tenemos la otra orillita que está hacia nosotros y tenemos que tejer en la de atrás entonces ahí hacemos el punto alto ahí por eso tomamos un poquito inclinando nuestro tejido lo hacemos así para ver bien la colita o la cadenita ahí abrimos la cadena y en esa de atrás va formando como un relieve que es el quiebre así vamos a ir trabajando toda la vuelta y el efecto será este solito se acuesta tres cadenas para el primer punto y ahora vamos a seguir continuando con el punto alto en relieve por delante y por detrás que es el elástico entonces miramos abajito de esta carrera nos muestra que es por delante y lo hacemos miramos y nos muestra que es por detrás nos olvidamos de esta vuelta que hicimos miramos por delante por detrás por delante por detrás así por toda la vuelta y la que viene tejemos de igual manera por delante por detrás por delante por detrás en total dos vueltas esta es la costillita que hicimos para que hiciera el quiebre y al doblarlo queda así ellos enseguida empiezan a engordar a medida que van pasando los días y van a llenando lo mucho más esto es para cuando ellos crezcan un poquito más y llegue al talle y no se pierda la prenda que sea una apuesta sola y nada más bueno ahora vamos a hacer la florcita si es varón no la pero si es para una nena ya lo sabrán hacer hacemos un anillo mágico levantamos tres cadenas para el primer punto y vamos a hacer grupos de cinco puntos altos separados por dos cadenas cinco grupos en total y este cuenta como un punto alto y continuamos 2 2 3 4 y 5 separamos con dos cadenas y nuevamente 1 2 3 4 5 2 cadenas así continúan hasta tener cinco grupos en total de cinco puntos altos vamos a contar los grupos tenemos 1 2 3 4 5 grupos separados por dos cadenas tiramos el hilo de inicio lo más ajustado lo más ajustado posible después lo escondemos bien y lo cortamos unimos con punto deslizado aquí en la tercera cadena de inicio 1 y nos vamos a ir con punto deslizado hasta el tercer punto 1 2 2 3 3 y hacemos una cadenita solamente es para apoyarnos vamos a trabajar en las cadenas y vamos a hacer 10 puntos altos comenzamos 1 1 2 1 2 3 en el tercer punto 1 punto bajo ahí entonces se acuesta y queda el pétalo comenzamos nuevamente un nuevo pétalo lazada en el ganchillo 4 y nos vamos al arco de las dos cadenas y hacemos los 10 puntos altos 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 6 7 9 y 10 en el tercer punto que vendría a ser el medio acá hacemos un punto bajo para darle forma final al pétalo ajustamos tomamos lazada y empezamos a trabajar en el otro arco con los 10 puntos altos unimos el pétalo final en la cadenita que hicimos con un punto deslizado ahí se ajusta bien hacemos una cadenita de seguro estiramos un poquito el hilo de inicio y cortamos este hilito después lo escondemos bien ahora le vamos a hacer el borde citó con simples cadenitas con simples cadenitas nada más en la cadenitas con un punto deslizando en la cadena misma la vamos deslizando es un pequeño detalle en la cadena misma la vamos vamos a desarmar que quedó feo vamos a deslizando el pétalo cadena sobre cadena con cadena así vamos al siguiente solamente deslizarse así hasta llegar al final donde van a hacer una cadenita de seguro cortar esconder bien en el hilo y le van a colocar los rulitos por detrás con una puntada un botoncito o una perla los rulos no se los enseño en esta porque ya lo tienen en el canal en varias cosas o sea igual son 18 20 puntos de cadena en cada punto tejen tres puntos altos en cada uno entonces se enrula solo pero en el tutorial que dice rosas con rulos o con bucles lo van a ver perfectamente es muy muy fácil es para no repetir tanto bueno así quedaría el gorrito si no quieren ponerle la flor ya saben no se lo ponen no importa si sea nena o varón si no les gusta no lo ponen ahora en el mundo crochetero se estila para los niños los bebés poner flores grandes queda muy lindo pero es a gusto y piacere de cada uno espero que les haya gustado este tutorial ya saben que esto me llevo 26 gramos así que con unos 30 gramos pueden tejer la gorrita este cualquier duda me lo dejan en comentarios y en la brevedad de lo posible se lo seguiré respondiendo y como siempre si les gustó este vídeo no se olviden de dar un like hacia arriba y compartir entre sus amistades o en sus redes sociales para llegar a un poquito más de gente y que pueda aprender de una manera fácil rápida eficaz y muy económica y lo más importante muy bonita no importa donde sea que tú te encuentres desde el fondo de mi corazón te bendigo con paz y bien y le pido a dios que inunde tu hogar con felicidad armonía paz mucha salud y mucha prosperidad hasta pronto